Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos en esta última semana de junio del año 2019. Hace pocos días se ha dado inicio el invierno, prepararse para el invierno. Tenemos un programa muy especial en el día de hoy que tiene que ver con un reportaje que le hemos realizado al rector de la Universidad de Buenos Aires. Y viene muy bien por cuanto nuestra uva, nuestra amada y querida uva, a pesar de los magros presupuestos con los que cuenta, se encuentra nuestra universidad, según una entidad prestigiosa a nivel mundial que hace ranking en el puesto 74 del mundo. Y lo más importante, tal vez, es que si comparamos la ubicación de la Universidad de Buenos Aires, nuestra, de todos los argentinos, del Estado argentino, comparamos la uva con las universidades privadas de nuestro país, si ustedes quieren, por ejemplo, la Universidad Católica o la Universidad de San Andrés o la Universidad de Palermo o de Milgrano, esas universidades están en el puesto 360, 380, 400, la Universidad de San Andrés, por ejemplo, en el puesto 600. Fíjense ustedes la importancia que tiene el prestigio de nuestra uva que está dado fundamentalmente en su historia por el personal académico, por nuestros profesores amados, estudiosos, maravillosos. Y ni qué hablar, también, ahora, con un rector importante, por cuanto es difícil dirigir la uva, pero muy difícil, muy especialmente, como les acabo de decir, cuando el presupuesto con el que debe manejarse, de acuerdo a las directivas de este gobierno del presidente Macri, han bajado y mucho. Por ende, mis felicitaciones, mi orgullo, mi alegría, mi satisfacción, porque conozco muchísimos, miles de profesores universitarios amados. Este informe de QS. Y a mí me interesa siempre, y creo que a ustedes también, saber quiénes son las empresas que determinan en el mundo si vos sos bueno, malo, muy malo, muy bueno, qué ubicación tienes en el mundo, en este caso, en la formación universitaria. Esta clasificación QS, leo acá, es una clasificación mundial de universidades, es una publicación anual de 800 universidades públicas y privadas del mundo, ordenadas, por supuesto, por un criterio de jerarquía. Resulta que esta empresa, QS, fue desarrollada y creada por Nuncio Cuaccarelli. Este es un inglés, por supuesto, por el apellido, ya se han enterado, hijos de un italiano, y de una madre escocesa, este inglés, ¿no? Ideó esta entidad en la Escuela de Negocios de Wharton, en Pensilvania, donde estudiaba en los Estados Unidos, él es ingresado de Cambridge, creo que en economía, y bueno, a la empresa le puso su apellido, Cuaccarelli y Simmons. Bien, son expertos internacionales, y la Nación intituló en estos días que la UBA está en ese cuadro selecto entre las 100 mejores universidades del mundo. Nuestra compañera licenciada y profesora, Soledad García Ruano, nos acerca una información que entendemos es importante en cuanto a comprender la importancia de una universidad pública. Se trata del profesor Santos Boaventura de Sousa, creador del libro, autor del libro La Universidad en el siglo XXI, para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. ¿Se entiende esto, no? Hay algunos párrafos que ha seleccionado sobre este texto nuestra amiga, reitero, la licenciada y profesora Soledad García Ruano, que son importantes hacer conocer. Como por ejemplo, la primera versión de este libro fue presentada en Brasilia el 5 de abril del 2004, ¿no es así? Hace 15 años, en el ámbito del calendario oficial del debate sobre la reforma universitaria del Ministerio de Educación del Brasil, siendo ministro en ese entonces el doctor Tarso Gentro. Este es un texto de intervención en un debate que debiera ser leído y discutido como tal. Bueno, acerca de la definición de universidad, dice, El gran problema de la universidad ha sido el hecho de entender fácilmente por universidad aquello que no lo es. Esto fue posible debido a la acumulación indiscriminada de funciones atribuidas a la universidad a lo largo del siglo XX. Como estas funciones fueron adiccionadas sin articulación lógica, el mercado de la educación pudo autodexinar su producto como universidad sin asumir todas las funciones de ella. Las reformas deben partir del presupuesto de que en el siglo XXI solo habrá universidad cuando haya formación de grado y de posgrado, investigación y extensión. Sin cualquiera de estas habrá enseñanza superior, pero no habrá universidad. Bueno, la universidad pública a ese entonces agrega Santos Boaventura de Sousa, doctor en Sociología del Derecho de la Universidad de Yale, catedrático de Sociología en la Universidad del Portugal, intelectual de reconocimiento internacional en el área de las ciencias sociales. La universidad es un bien público íntimamente ligado al proyecto de nación. El sentido público y cultural de este proyecto y su viabilidad dependen de la capacidad nacional para negociar la inserción de la universidad en el mundo. Bien, ¿qué les parece, amigos? Sí, recordamos, refrescamos, nos sentimos también contentos, felices, reitero, aunque no guste, a pesar de que el Estado que preside Macri, nuestro presidente, ha disminuido notablemente el presupuesto en educación, en ciencia, en tecnología, haciendo verdaderos desastres en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros educadores, de nuestros científicos. Sin embargo, la UBA sigue adelante, sigue teniendo prestigio, ¡qué maravilla! Y este rector, Alberto Barbieri, hay que conocerlo y reconocerlo. Este hombre, hijo de un ferroviario, que además había sido canillita, diariero, había atendido un puesto de diarios, un hombre de esfuerzos, de estudios, de realizaciones y fundamentalmente, como lo van a poder comprobar en la nota, un hombre de gestión que demuestra que tiene acción y capacidad para conducir nuestra Universidad de Buenos Aires. ¿Nos vamos a la UBA? ¿Sí? ¡Allá vamos! ¡Atención, país! ¡Atención, país! ¡Atención, país! ¡Atención, país! ¡Atención, país! ¡Atención, país! ¿Dónde nació Alberto? . Bueno, nací en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el hospital ferroviario. En el hospital ferroviario. ¿Mamá, papá viven? Mi mamá vive, mi papá falleció hace cuatro años. ¿Papá cómo se llamaba? Francisco Victorio Alberto. Francisco. ¿Y mamá? Mamá María Carmen, le dicen chunga. Chunga. ¿Y papá qué hacía? Mi papá fue ferroviario desde los 17 años, hasta que lo echaron del ferrocarril y después, bueno, tuvo que ganarse la vida de la manera que podía. Logró con la indemnización, con mi otro tío que también lo habían echado de su trabajo, poner un puesto de diario y entrar a vender diarios. Y con la democracia logró que lo tomaran en la biblioteca del Congreso por algunos años donde terminó jubilándose. Miren, qué lindo eso. ¿Qué fueron sus padres para usted, Alberto? Bueno, mis padres son lo más importante como guía que tuve en la vida, ¿no? No solo por el amor que me brindaron, sino por los principios de lo que es mi eje rector de comportamiento en todas mis acciones, ¿no? Son un ejemplo desde darme todo lo que ellos podían desde sus posibilidades y en ese sentido yo, bueno, aparte del amor que uno tiene como hijo el reconocimiento infinito por lo que han hecho para formarme. Alberto, ¿dónde hizo la escuela primaria? La escuela primaria, dice, en el barrio de Saavedra, primario y secundario en el Instituto Santa María de Los Ángeles, el ISMA, un instituto franciscano. Mis padres optaron por una escuela que, desde su óptica, me diera parte de conocimientos, principios morales y éticos, si bien no eran unos católicos, eran católicos, pero no católicos practicantes, sí la escuela, ellos veían que tenían la posibilidad de que yo estuviera más tiempo en la escuela, no solo a la mañana, sino a la tarde con actividades complementarias y demás. Y realmente en esa escuela es el día de hoy que yo los primeros sábados de noviembre de todos los años me junto con mis compañeros egresores del secundario. Qué hermoso eso. ¿Recuerda, Alberto, alguna maestra, algún profesor que lo haya marcado? Que si lo está viendo y vive, se muere de emoción. Bueno, yo sé algunos que han fallecido y me marcaron que los voy a decir, pero voy a decir algunos que sé que viven y que la maestra de cuarto grado, la Janita González, que tuve la suerte de verla cuando la escuela cumplió 50 años y nos invitaron y me pidieron que hablara. En ese momento era decano y vicerrector yo y no podía creer que yo fuera el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y decano de Ciencias Económicas. Y le dije, bueno, algo de culpa tiene usted de todo esto. Así que, no, la verdad que una alegría. En ella el recuerdo de muchas otras maestras de todo el primario y del secundario, sí, ahí, si bien no está entre nosotros, una profesora, la profesora Marios, que era de historia, a mí la historia siempre me encantó, me fascinó y tanto ella como el profesor Sacuda, que lamentablemente no está con nosotros, me gustaba la materia y me gustaba como la daban y hace poco tuve la suerte de estar con la colorada, como le decimos nosotros, que era nuestra profesora de caligrafía y estenografía. Estoy hablando del siglo pasado para los chicos, ¿no? Pero estudiábamos eso, pero más allá de eso también ella nos llevaba a los retiros espirituales, que más que retiros espirituales eran para trabajar entre nosotros, conocernos. Y tuvimos la suerte, con mis compañeros, que les digo que nos juntamos, podernos juntar con ella, tiene 85 años, todavía está activa. Y bueno, también me decía que me admiraba viéndolo, viéndome como rector, que sus hijos eran agresores en la Universidad de Buenos Aires, pero que creo que me dijo que no estaban entre los que me votaban. Entonces dije, bueno, pero el cariño sigue intacto. Ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Y cómo era ese niño? ¿Cómo era Alberto en el cuarto grado? ¿Cómo vivía? ¿En qué soñaba? ¿Pensaba, tal vez, que podría en la vida ser alguien, entre comillas, tan importante para la sociedad en materia de educación como usted? No, por supuesto que en el primario eso. Creo que ningún niño puede estar pensando. ¿Y en qué pensaba? Yo ni siquiera sabía que existía la Universidad de Buenos Aires, creo, en el primario, voy a decirlo con todas las letras. No, pensaba, como cualquier chico, en divertirme, en tratar de, en el colegio, cumplir, porque mis padres me decían que tenía que cumplir. Esta es la realidad. Divertirme, jugar a la pelota, estar con mis amigos y estar en los Boy Scouts, porque a mí me encantaba ir de campamento con los Boy Scouts, una actividad que mi padre estuvo de chico, desde los nueve años, que me inscribieron en los Boy Scouts, pero no en los Boy Scouts católicos, sino en los Boy Scouts laicos. Lo cual también a mí me daba la posibilidad de tener esta posibilidad de relacionarme con gente de diferentes realidades, de diferentes posibilidades. Y la verdad, una vida con la naturaleza que me marcó para toda la vida. Pero ese niño, ¿qué quería ser cuando sea grande? Bueno, yo siempre de chiquito dije que quería ser doctor. Creo que era como el tema de, pero el doctor, para la gente en realidad, es el doctor, es el médico, no necesariamente que sea doctor. Claro. Y la verdad que yo admiraba a mi médico pediatra, lo veía con el guardapolvo blanco, lo veía tan importante. Yo siempre digo que los médicos son como los brujos de la tribu, ¿no? O sea, uno todavía los ve y es el único profesional que entra y le dice desvista, sí, uno se desvista y no le pregunta por qué. Entonces, creo que en eso, en ese impacto que uno tiene ante un profesional, que por supuesto mi mamá me llevaba y demás, y eso siempre dije que quería ser doctor. Hasta que fui, cuando vino a la universidad, fui a medicina. Estuve un día en medicina, vi cómo era medicina y me fui a económica. Ya caí, dejé de ser doctor, terminé siendo doctor, pero no, pero no en medicina. Y entonces, la secundaria, en el mismo cole, ¿eh? ¿Y qué era, Alberto? ¿Un traga? ¿Era abanderado? ¿Cómo eras? No, abanderado nunca fui. Era buen alumno, debo reconocer que era buen alumno. Creo que fui de menor a mayor, en el primario estaba más en la mitad de tabla, en el secundario terminé estando entre los de arriba, pero tampoco era el abanderado, ¿no? Claramente que no, nunca lo fui ni cerca, estuve la abanderado en el acto, así que, pero sí era buen alumno. Por ahí he leído que, Alberto, usted vivió en una casa, no digo un conventillo, pero algo parecido, ¿no? Es decir, que usted conoce desde abajo las problemáticas de aquellos sectores de la sociedad a quienes se les dificulta, por razones económicas, terminar la escuela primaria, secundaria y ni hay que hablar, ir a la universidad. Usted vivió eso en esos sectores humildes, ¿no es así? A ver, sí, evidentemente mi familia es una familia trabajadora, como lo dije, mi padre obrero ferroviario, alquilaba lo que sería en una casa grande, dos o tres habitaciones y una cocina, compartiendo el baño entre varias familias. Y la verdad que, bueno, pero yo eso nunca lo sentí como algo que me influyera para achicarme en la vida, por decirlo de alguna manera, todo lo contrario, yo veía que mi padre se esforzaba por eso, que me inculcaban, que me decían que la única manera de progresar en la vida era trabajando y estudiando, sobre todo estudiando, y ellos se esforzaban para que yo pudiera estudiar. Y en ese sentido creo que sí tuve una asignatura puesta desde siempre en que la manera de progresar en la vida y de esa realidad que no es la realidad actual, porque si bien era una clase trabajadora no la puedo comparar con lo que es algunos sectores de pobreza que tenemos en este momento, estábamos en otra realidad, en otra realidad de país, en otra realidad social. El trabajador tenía acceso a la movilidad social ascendente a través de la instrucción pública, la educación pública, y a través del esfuerzo y del trabajo. Y bueno, eso fue lo que, sí, me tocó vivirlo y palparlo y palpar que en la vida había que trabajar y estudiar. Mucho más adelante usted es un defensor de la igualdad de posibilidades, esa igualdad de posibilidades que usted ha tenido y que también acá podría yo poner una frase que usted puede corregirme con mucho gusto, que el crecimiento suele ser producto de la diversidad. Porque por ahí he leído que si no fue diariero atendió alguna vez el kiosco. No, no, sí. Yo cuando mi padre lo echaron del ferrocarril, que para nosotros fue, esto fue en la época del gobierno militar de... Omanía. Creo que era Lanuse. Ah, Lanuse. Lanuse. Lo echan por... Él estaba afiliado a la Unión Ferroviaria y no era un militante peronista, pero un simpatizante del peronismo. Y por eso, como estaba afiliado al peronismo y a la Unión Ferroviaria, cayó en la lista de los que echaron. Pantoso, ¿no? Qué triste. Es parte lamentable que vivió nuestro país en los que eran los régimen de facto y lo que era vivido en carne propia, ¿no? Porque a veces desde la academia uno puede ver lo que es la persecución, lo que es la falta de libertad, pero que directamente a un trabajador se lo eche porque estaba enrolado dentro de un movimiento, un pensamiento, demuestra lo que eran los tiempos que se tocaba vivir en ese momento. Bueno, ante esa realidad, mi padre con los pocos ahorros que tenía y la indemnización, que no era mucha, logró, me acuerdo, primero un taxi, pero era muy malo manejando, entonces le dijimos, trata de que no te mates en el taxi, ¿no? Toda su vida, desde los 17 años, había sido ferroviario. Él amaba el ferrocarril, hablaba de los ferrocarriles como si fuera lo más importante que había sobre la vida, un impacto psicológico muy fuerte. Y compró una pequeña parada y había que hacer el reparto de diario. Y el reparto de la zona que nos tocaba es el barrio Mitre de Saavedra. Y el que hacía el reparto en el barrio Mitre de Saavedra era yo. Terminado mi secundario y empezaba la universidad, yo iba a la universidad, pero antes a la mañana iba a hacer el reparto de diario. ¿Lo vio su padre rector de la universidad o vicerector o decano? Yo diariero, yo ferroviario, yo obrero, hoy mi hijo, es una autoridad máxima de la educación de la universidad más prestigiosa de la Argentina y una de las más importantes del mundo. Bueno, yo tuve la suerte que como decano me vio y estaba con la salud como para verme y también como vicerector. Como rector vivía, falleció el año que me eligieron por primera vez rector. ¿En el 2013? En realidad me eligieron en el 2013, pero cuando asumí fue en el 2014. En el 2014, sí, es cierto. Fue a los pocos meses de asumir. Pero estaba con un Alzheimer, una demencia senil importante, y mi mamá, que lo estaban pasando por televisión porque el tema de la asamblea universitaria, la UBA, tiene una trascendencia muy importante, cuando decían en la televisión Barbir y rector, él dijo, me dice mi mamá, Beto, que así me llaman en mi familia, y se sonrió. La verdad que yo quiero pensar que pudo en ese instante conectar con la realidad y poderlo haber apreciado. No lo sé desde conciencia cierta, pero sí con el corazón quiero pensar eso. Bien, Alberto, usted estudia en la Universidad de Buenos Aires, ¿se recibe de...? Primero, bueno, ingreso en ciencias económicas, me recibo de contador público, como mi carrera de grado. Desde antes de recibirme, ingreso en lo que es la carrera docente, ya como auxiliar alumno, y hago paralelamente toda mi vida académica, desde auxiliar en la Universidad de Buenos Aires, para la gente que a lo mejor no conoce cómo es la carrera docente, uno puede empezar a ser auxiliar alumno en las últimas materias de la carrera, a la medida que se destaque y algún docente lo quiera tomar como discípulo para empezar, y después ir ascendiendo en todos los demás, en la medida que va dando concursos, todos los cargos se van, salvo el primero, todos los cargos son por concurso, uno se tiene que presentar, competir con otros, hay un jurado, y ese jurado lo va nombrando en las diferentes categorías, y bueno, ahí empezó mi carrera docente, donde llegué a hacer lo máximo que se puede hacer, que es profesor titular a cargo de una cátedra por concurso, pero empecé como auxiliar alumno, pasando por todos los estamentos. Mi formación académica es, soy contador, después hice una maestría en administración, y varios cursos de especialización de posgrado, tanto acá como en el país, y también soy doctor en administración de la UBA, por la Facultad de Ciencias Económicas. Pero usted siendo decano, creo, a ver, corríjame si me equivoco, durante su decanato en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿a usted no le toca inaugurar un edificio nuevo para el lado? No, no solo inaugurar, me toca gestionar los fondos, hacer el proyecto, hacer el edificio e inaugurarlo, porque tuve la suerte de que me eligieron dos veces, entonces estuve ocho años como decano, y en donde había una playa de estacionamiento logramos hacer el edificio nuevo, que hoy es por todos visto, y cambió un poco todo lo que es la infraestructura y la tecnología aplicada a la enseñanza en Ciencias Económicas. Yo fui la cabeza de un grupo, siempre lo digo, uno tiene la suerte de ser el que lo eligen para ser la cabeza de un grupo, esto no se hace sin mucha gente de los tres claustros que me apoyaron y me siguen apoyando, y que hoy siguen con esta línea de trabajo, porque las cosas se hacen en equipo, es imposible hacerlo solo. Favaloro, ¿no? Hay que reemplazar el yo por nosotros. No, esto es ya, a ver, el que cree que uno es el único tocado por la varita para hacer las cosas y no sabe trabajar en equipo y no sabe complementarse en el equipo, primero, seguramente no va a llegar a mucho, porque el mundo que nos toca vivir, en el mundo académico, en el mundo profesional, cada vez es más interdisciplinario y cada vez se necesita complementarse en cualquier actividad. Y sobre todo cuando a uno le toca una tarea de conducción, de gestión, más allá de que, por supuesto, por algo lo eligen para ser el que lidere ese equipo, o sea, la cara visible de ese equipo, también es cierto que esto es un camino de ida y vuelta, uno tiene que dar ideas, pero en la medida de que las charles con el equipo, que las charles con las diferentes generaciones que componen el equipo, la mezcla de generaciones de experiencia es muy importante y sobre todo en el ámbito universitario. Y la verdad que en ese sentido nosotros tenemos un grupo que se va allornando permanentemente. Como yo digo, yo fui consejero directivo en el primer consejo de la democracia en el 83, era por el claustro de grado 2, tenía 29 años, y formé parte de ese consejo directivo. Y me tocó ser porque mis pares de la camada biológica, si quiere, me llevaron a ser decano y después llegué a ser rector. Hoy estoy en la otra punta, estoy viendo cómo los chicos de 25, 26 años inician ese camino y en el medio hay varios caminos. Lo importante es trabajar con las diferentes generaciones, armando escuelas, enseñándoles los éxitos y los fracasos que uno va cometiendo para que los próximos puedan venir y hacer mejor las cosas y así sucesivamente. Esa es la idea de cómo trabajamos nosotros y en ese sentido estoy muy orgulloso del equipo que tenemos. Señor, vamos a hacer un paréntesis. Inmediatamente después quisiera abordar esta llegada al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, que no tengo dudas, tiene que ver, entre otras cosas, con su capacidad de gestión demostrada en la Facultad de Ciencias Económicas. Porque hacer un edificio al lado, que usted lo ve y dice, pero esto es un edificio moderno. ¿Cuántos años tardó la Facultad de Ciencias Económicas o la Universidad de Buenos Aires de hacer algo tan importante, por lo menos desde el punto de vista físico, para el logro de una mayor comodidad en el estudiantado universitario? ¿Podemos seguir con usted? Me espera, ¿no? Cómo no, acá estamos. Hacemos una pausa, no cambie de canal, por favor. Transportel Patagónica. Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. O-TEC. Soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas.